Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Trovarte, los matices de la expresión. En esta ocasión tenemos un programa muy especial ya que vamos a disfrutar de la presentación del disco Fandango Poblano por El Caracol. Ellos son una agrupación vocal orquestal de música antigua conformados por estudiantes de la Facultad de Arte de la UAP con el firme propósito de rescatar la música antigua en la nueva generación de músicos. Nos van a llevar por un viaje increíble por cuatro naciones que son muy importantes para la época del barroco. Bueno y ahora vamos a comenzar con algo alegre y picante de Italia, esto es La Fábula de Orfeo. La Fábula de Orfeo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La música es la manifestación del concepto de la idea de armonía manifestándose en la unidad de la vibración sonora, que es la que nos hace que cada ser de uno de nosotros individual nos convirtamos en un solo ser que es nuestra orquesta, enrobados por la armonía musical y esta armonía nos va a hacernos asimilar con el resto del género humano, que es uno, para a final de cuentas terminar fundiéndonos en el gran uno que es el cosmos infinito. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Disfrutamos de la ópera de Alcione con la soprano Etel Trujillo. Ahora vamos con una canción más. Esto es una composición clásica de teatro español, también con esta misma soprano. Esto se llama El confiado jilguerillo. ¡Gracias! 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 Y entre trapatiesta, bullicio y jaleo, el Fandango Poblano Del Diccionario de Autoridades, tomo 3, fechado 1732, el lema Fandango reza Baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias que se hace al son de un tañido muy alegre y festivo En la Nueva España se debía pagar y obtener el permiso para hacer una fiesta tanto al clero como la autoridad regidora Para apaciguar los puntos de exaltación de la fiesta y no caer en excesos que ameritasen punición los anfitriones se valían de informantes llamados halcones que referían cualquier acercamiento de las autoridades Entre otras prohibiciones, se establecía que ninguna música proveniente de los indios podía ser interpretada en la Nueva España ¿Es acaso reprobable hoy día, bajo el yugo de qué autoridad someter a entredichos al imaginario de un oriundo de México y de Puebla el siquiera pensar en las fiestas que se hacían al otro lado del río sin importar la riva, cuando alguna música para guitarra de aquel tiempo lleva el nombre de Fandango o Cumbé? El Fandango en base antiguo titulado Fandango Indiano aparece en el manuscrito Libro de Diferentes Cifras de Guitarra Escogidas de los Mejores Autores, fechado 1705 y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España Otro Fandango del siglo XVIII es el que aparece en el manuscrito recopilado por Santiago de Murcia llamado Códice Saldívar IV en honor al bibliófolo Gabriel Saldívar quien descubrió este manuscrito en 1943 en León, Guanajuato Dicho manuscrito formaba parte de la colección que perteneció al alguacil mayor de Puebla don Sebastián de Aguirre quien otrora habitara en la casona del siglo XVI que hoy es sede del Colegio de Música El Fandango estaba ligado a un comportamiento licencioso como testimonio a don Diego Antonio Cernedas y Castro en sus obras en prosa y verso del cura de Fruime fechadas entre 1778 y 1781 en la cual expresa sus recomendaciones, agradecimientos, quejas, contestaciones, reclamos, ironías, etc. Del tomo 1, avisos políticos morales que el capitán don Vicente Móñez y Gómez ayudante del mando militar de la corte dio a su sobrino don Joaquín Móñez Everino cuando éste entró a servir al rey nuestro señor de cadete en las reales guardias de infantería española Una noticia bastante tomarás del baile pero tan bailarín no te quiero que pases por un danzante en un cortejo obligante con modestia bailarás lo muy preciso y no más pues según se experimenta sólo baila bien de cuenta quien guarda en eso compás mira que en las contradanzas retosa la liviandad y la seria honestidad no se mete en esas danzas la virtud tristes mudanzas en tales figuras topa procura guardar tu ropa y no te chamusques ciego es locura junto al fuego poner a danzar la estopa no es español el indiano fandango vil de nación y es en su comparación mucho más noble el villano en el baile castellano sin arriesgar el pudor puede el juvenil ardor si quiere echa un brinco a andar y para echarse a volar el canario es mejor y para terminar las palabras que según la cerrazón de este miserable remedio de teatrante bien pudo decir un poblano bueno un buen poblano pero no son de Juan Ferrer en 1618 como ya dije antes y así lo testifica San Crisóstomo Ictripudis Diabolus Altat crean ciertamente y no duden que asiste el diablo en esos bailes lascivos y torpes porque que ocasión más peligrosa estarse un mancebo mirando a una de esas mujeres cuando está con su guitarrilla en la mano porreando danzando con grande compostura cantando con dulce voz y regalada bailando con aire y don aire afeitada por el pensamiento el cabello con mil lazos marañado el cuello a compas anivelado el vestido muy compuesto la banda recamada la basquina corta la media que salta al ojo el zapato bordado las chinelas de plata ¿qué es todo esto si no centellas de fuego que saltan de este girón del infernal para encender a los circunstantes? vemos que mucha gente llana y sencilla que no sabía cosa era pecado ni sabía de artificios ni ingenios para hacerle como son niños y niñas y mozuelos y doncellas de tierna edad que con estas malditas comedias y bailes han venido a prender tanta maldad en la que antes estaban ignorantes y no sabían de tierna edad ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar el cuarto movimiento fandango, además de que también disfrutamos de la explicación de qué es precisamente el fandango con el caracol, esta agrupación poblana orquestal vocal y también contamos con la participación de la bailarina Abigail Trejo. Y no se vayan, vamos a un breve corte y regresamos porque todavía tenemos más. Seguimos aquí en Trobarte, los matices de la expresión. Estamos de regreso en Trobarte, los matices de la expresión, con la presentación del disco fandango poblano por el caracol, esta agrupación orquestal vocal de música antigua. Vamos a continuar con un poco más de ritmos españoles, esto es Cumbés. Trobarte, los matices de la expresión, con la expresión, con la expresión, con la expresión. Trobarte, los matices de la expresión. Trobarte, los matices de la expresión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!